Carolina Farías le ha tocado dar apertura a este acto, ¿cuáles fueron las palabras, resumiendo, que eligió? Bueno, la verdad, primero y principal la emoción de después de 40 años de la desaparición física del general encontrarse con un peronismo unido como es el peronismo de Merlo que lleva en alto, bueno, sus ideales, el legado y principalmente la bandera de la justicia social. ¿Quién cree que representa en Merlo el peronismo? El peronismo representa el proyecto nacional y popular que en el año 45 este hombre, este líder lo llevó adelante y presenta justamente un proyecto de trabajo, un proyecto de gobierno que se resume simplemente en la frase más importante que tenemos los peronistas, hacer política es gobernar bien. ¿Cómo ve el peronismo hoy acá en Merlo? El peronismo, como bien lo decía nuestro conductor, lo encuentra unido en la convicción, en las ideas y en la acción indispensable para fundar una Argentina y un presente próspero para todos los merlenses. ¿Por qué decidió acercarse hoy? ¿Cómo no me voy a acercar hoy? Soy peronista de cuna y bueno, es un día muy especial para nosotros los peronistas. Un día triste pero como dijo Raúl, también un día alegre, ¿no? Porque recordamos mucho. Nosotros los peronistas recordamos todos los días el peronismo. ¿Por qué quiso acercarse hoy a la plaza? Y era un deber, era un deber cumplir con el general. Yo creo que vos recién hacías una pregunta que si el peronismo sigue vivo más que nunca porque esto se transmite de generación en generación y esto no se va a acabar nunca. Es una llama que se prendió con Perón y Evita y no va a haber fuerza en el mundo que la apague. Es un día importante para todos los merlenses y todos los peronistas en realidad. Es triste la fecha pero a la vez como dijo el señor intendente, linda, buena. ¿Se acerca todos los años? Sí, sí, siempre estamos acompañando. ¿Siempre fueron peronistas? Sí, siempre, desde que nací, hace 42 años. ¿Vienes, es un clásico ya venir todos los años a la plaza? Sí, todos los años vengo. Vengo acá con mi familia, con la gente y bueno, siempre estamos acá. Y bueno, es un día muy importante para todos los peronistas. Sí, bueno, como es un poco triste pero importante porque nos dejó muchísimo Perón. ¿Todos los años viene? Todos los años, sí, donde haya un acto estamos. ¿Por qué se acercó a la plaza hoy? Y porque siempre es un buen momento para recordar al general Perón que fue lo más grande que nosotros tenemos como peronista. Y siempre es bueno, está bien, quizás hoy un día triste por recordar su fallecimiento, pero siempre es bueno recordarlo, tenerlo presente y seguir sus ideales, ¿no? Porque él nos dejó una gran doctrina que hay que seguirla.